¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén chido Este, me bajé el... El Plantas vs Zombies 2 Estoy creo que en el tutorial Pero me salió una botella de chile No me acuerdo por qué será una botella de chile Este juego yo ya me lo había pasado Pero no sé por qué está esta botella aquí Entonces pues vamos a pasarnos el tutorial juntos A ver qué es Has adquirido una botella de chile No voy a traducirte, güey Al chile no dice nada interesante Voy a ver si puedo ponerlo en español Para leerlo rápido Porque traducir me da flojera Bienvenido a Egipto Por favor, no sé qué No huele bien Mi taco, no sé qué Las plantas Traducción 10 de 10 Las plantas se ven hambrientas Bla, 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 bla Plants comen paquetes de vitaminas Desayuno Perfecto, soy buenísimo Bueno, pues ahí va Primer nivel, güey Como nos enseñaron en casa A ver Quien no haya jugado nunca plantas contra zombies, güey Estamos todos de acuerdo en que no tuvo infancia, ¿verdad? Porque pues este juego todo el mundo lo conoce, güey Cualquier boomer O cualquier niño, güey Todo el mundo conoce este juego Yo pensé en subirlo al canal Porque no sabía que iba a subir después de De que me pase el día de Ed, güey Entonces dije Pues voy empezando una campaña Pero no sabía de qué Y pues dije Igual y el zombies Del plantas contra zombies 2 Estaría chido, güey A mí me gusta este juego A ver Aunque creo que este es cortito Como que no dura mucho Pero pues igual si ustedes quieren O si no, recomiendenme qué juego subir, güey Yo ya no sé qué juego voy a subir después Ayúdenme, por favor Eh, está frenético, eh Está frenético No me acordaba de que estuviera tan frenético el juego A ver Esto por aquí GG Esto es un GG Perfecto, güey Me gano un mapa El mapa Hacia su corazón Mapa Del Espacio-tiempo Una parte del Una parte del mapa Mapa, pues Pues noticias Penny Encuentró Un mapa Al taco Sí, 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 sí Eh, ¿dónde lo pongo en español? ¿Se podrá poner en español? Alguien sí sabe Dígame Si se puede poner en español No me interesa Vamos a Egipto Sí, 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 sí Nuevo nivel A ver De aquí sí salen varios videos, ¿no? Uh, salen un chingo de videos de aquí Díganme si quieren que suba esta campaña A ver A ver Level 2 iPhone Dinero Gasta de monedas Ah, yo me acuerdo que esto yo nunca lo hacía Eh, si piensas que no sé qué Ni lo quería leer Ok, vamos a poner Girasol Gira, gira, toca el sol A ver Ponemos una verdecita aquí Una verdecita aquí Necesito poner una Necesito ayuda Ay, ayúdenme Ok, si se muere esta F F No me acordaba que este juego estuviera tan frenético, güey La neta Yo me acordaba que estaba más fácil ¿Dónde está el puntero ayer, güey? Ok, controla O Voy a soltar algo de esto Nomás porque sí Una oleada de zombies se está aproximando, güey Fácil A ver, voy a soltarle un nutriente al sugar para que se los chingue a todos Perfecto Ay, no Se me fue el puntero para afuera Pues controladito, güey Está fácil, está fácil GG juego fácil Ok, me gané una planta Ese sería el equivalente a la planta que le echa la mota, güey Ok Ok Ay, no No se pongan a platicar, por favor Cállense Cállense Sí, sí Sí, sí Ajá Y aquí hay un tronco con lentes, güey ¿Qué pedo con un tronco con lentes? Completa Egipto 3 Play ¿Qué? No entiendo nada, güey Ah, ok Bloomerangs Sí, 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 sí Ah, estos están muy buenos, güey Estos niveles me gustaban de este juego Porque literal, este Están muy divertidos, güey Y tú nada más vas soltando lo que sale de aquí La verdad es que este juego del Plants vs Zombies 2 está muy chido Tormenta No, problema Pero necesito otras dos de estas, güey Rápido Aquí no tengo nada A ver los nutrientes aquí Bueno, no, es que no me conviene Necesito una planta Guay Necesito otra planta, güey Si no fuera mucha molestia, please Chido, a ver Tú aquí Y tú vente para acá GG Confirmamos el GG Ah, estos son los poderes, güey Otra cosa que en este juego nunca uso Dice derrota Gasta tu madre Usa esto para no sé qué Completado, chido Tap to open Una piñata, güey Ah, ok Curioso Peace Shutter Una pa... La nuez ¿Desde cuándo hay cartas aquí, güey? ¿Para qué? Consigue gemas Consigue monedas Me gustaría conseguir el juego en español En este momento, la verdad A ver, vamos a ver Cállense, cállense, cállense Esto que es el almanaque Cállense, cállense todos ¿Mejorarla? ¿Para qué la mejoro? Esto es nuevo, esta no me la sabía Ok No entiendo qué está pasando, güey Encontrar más, visita el mundo ¿De qué mundo hablan, güey? No entiendo Tengo muchas dududas Ok Lo que quieras Pero yo quiero el juego en español, ¿sí? A ver si por acá se puede Día uno Tengo 500 pesitos Sí, 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 sí Ajá, sí Quilté ¿Dónde consigo? Ay, allí estaba el de ajustes, güey Qué tonto A ver No, aquí está el de ajustes también Lenguaje Crédit No sé yo, yo creo que nada más va a estar en inglés A ver, play A ver, aquí No es lo mismo Ni modo, gente Puro English Que yo les, honestamente, yo les podría traducir Pero me da flojera Entonces Pues no, nosotros los humanos vamos a pasar los niveles Igual y de repente me da por traducir Pero No, no mucho Tienes Poder, ¿qué? Chinga tu madre Ok Ah, que tenías poderes como este Ok Nunca los uso, de todos modos Entonces No me importa ¿Lo hice yo o lo hizo él? Ah, es este poder Ok Están chidos Pero de todos modos Ya les dije Yo nunca los uso Bueno, pero no te voy a negar Que está chido usar estos poderes aquí Ok Ok, Gigi Confirmamos el Gigi Ay, me gané esta, güey Esta es buena, me acuerdo de ella Vale cero y congel La güey está muy chida Es medio suicida Porque explota solita, güey Pero bueno Ehm, congelas zombies Que estén un paso frente a ella Y Eh Apaga Llamas A ver aquí, ¿qué? Que si quería, ¿qué? No, no quiero, güey No, gracias Déjenme salir Déjenme salir Puta madre Que no quiero tu piñata, cabrón A ver, a huevo dándome su piñata No quería tu piñata, hermano No quería No quiero esto, güey Por favor, déjenme salir de aquí, ¿sí? Quiero ir a mi casa Déjenme pasarme un nivelito Antes de acabar el video, ¿sí? Quiero pasarme este nivel Ok, me regalaron muchas lechuguitas Ah, ya por fin puedo poner mis cartas Voy a ver, pues va a ser así Así, 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 así Listo A rockear Necesitas coleccionar más Eh Girasoles Está bien A ver, yo con una línea de girasoles ya soy feliz Está, línea de girasoles Ah, no, prefiero Ya me acordé Prefiero poner lechugas Porque su habilidad le pega A todos lados Y la habilidad de este güey Nomás pega en línea recta Entonces prefiero muchas lechugas Ah, perro ratero Aquí voy a ocupar una nuez Y estamos bien Pura lechuga, güey Pura lechuga va aquí Aquí una nuez No, ok ¿A dónde le di, güey? Ayuda A ver, otra lechuga aquí No, espérate Ponte aquí Bien Algo aquí para congelar Otra lechuga aquí Eh, aquí está costando trabajo, eh A ver Ok, quiero otra lechuga aquí Ahora una aquí Yo lo veo controlado No sé ustedes A ver, tú congélate un rato Ya me dio sueño, chale A ver, aquí una nuez Pues lo llevo muy bien, ¿no? Está fácil, está fácil Una gran ola, ola De zombies se aproxima F Vamos a gastar nutrientes ya Para acabar Ok Pues GG A ver, me quedó uno Ahí va GG's ¿Qué es esto? A ver, ahora qué chisme me van a contar Ganaste... Ay, no le di F Ok Ok No sé qué es esto Oh My Google Mi traductor de Google Indica que los zombies tienen un plan Cerebro a la parrilla Creo que dijo ese güey Quiere mi autógrafo, dice No mames Eso, güey Vive el ataque masivo de zombies Ok El vato ese El Que parecía como Doctor, güey Nomás quería que Que nos iba a atacar, pues Nosotros vamos Tranquís A poner nuestras cositas Aquí Este güey Viene bien moteado Vean nomás como viene de verde Le entró al perico A ver, tú congélate ahí Ay Va, 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 va Ay, no, güey Quería poner una línea de esto Y una línea de lechugas Ya la regué ahí Maldita sea Ok, ya tengo una planta en cada fila Me siento seguro Estamos bien, estamos bien Ok A ver, esta sería aquí Y esta aquí Nice Pues yo lo veo fácil, eh No sé ustedes Yo lo veo fácil A ver, aquí Una lechuga Una lechuga Este güey Le valió que eso Todo, eh Un peso Y pues ya Ya que se acabe No, ya me cansé A ver, ahí les va uno de estos Ok, voy a soltar Ah, no, cierto Pensé que ya estaba lleno Pero todavía no Ahora sí Oye, aquí se me está perdiendo El puntero muy feo A ver, voy a soltar otro de estos Para acabar rápido Ok Otro de estos No ocupo soltar dos Facilito hermanos Facilito A ver, ahí va otro Güey, esto es un desmadre Neta que qué pedo Esto es un desmadre Y no veo el puntero Está bien difícil Encontrarlo Entre tantos zombie Eh, un primer jefe Por fin A ver Pues primero vamos a hacer La papa mamada Güey, para que no se muera Luego vamos a soltar A este Y un lechugazo Eh, mató a mi papa Güey, no F por la papa Y me dio las llaves Del coche Creo Chido Cállense perros Úsalo para desbloquear Nuevos mundos Y viajar En diferentes tiempos O algo así O sea que puedo desbloquear uno Ah, puedo desbloquear uno Güey, cuál desbloqueo A ver, si alguien vio el video Dígame cuál desbloqueo Creo que puedo desbloquear el que sea Así que ahí en los comentarios Alguien me dice El primero que diga Qué nivel desbloqueo Güey, el de los piratas Se ve chido El primero que me diga Qué nivel desbloqueo Ese lo desbloqueo Ahí nos vemos Los piratas Los piratas Los piratas Los piratas